Calor, alta temperatura acá en Fuck Me, en Love Me. Claro, estoy hablando de Marina Otero. ¿Qué es lo que pasa? Marina Otero es una autora, directora, coreógrafa, bailarina, performer, actriz. Todo eso con un gran impacto, hay que decir, que pone su cuerpo al servicio de su obra. Desde hace años viene experimentando con su propio cuerpito, con un talento sin igual, desplegando toda su creatividad y su talento por el mundo. Llega esta semana otra vez al Centro Cultural 25 de mayo. Esa obra que se llama Fuck Me, estrena mañana, reabre la temporada en el Centro 25 de mayo y además vuelve también Love Me, que es la continuación que hizo Contato Martín Flores Cárdenas para hacer esta continuación más chiquitita, más amorosa, más de cámara. Estuvimos hablando con esta genia que se llama Marina Otero. Gran repercusión, está todo agotado. ¿Qué va a ser? Queremos ir, pero Otero agota. Siempre me interesó, pude hacer experiencias para luego llevarlo a la obra, como no soy de esas escritoras que inventan solo con la imaginación, sino que necesita vivir la experiencia para luego contarla. un método, de alguna manera, es un método más experimental o de vivencia que intelectual. Entonces, empieza con una lesión, o en realidad la obra empieza con una investigación, luego me lesiono realmente y eso se trabaja en la obra. Eso no quiere decir que no haya ficción, obviamente, porque el tratamiento es entre lo que sucede en la vida real y lo que la imaginación tergiversa o transforma. De todos modos, creo que ese masoquismo autodestructivo, mecanismo autodestructivo, termina en un lugar de transformación, que es también lo que la obra plantea, que es ficción y que no es ficción, que es lo que me pregunto yo en la vida real, digamos, que es lo que está inventado, que es lo que forcé para llevarlo, que cuánto de esto forcé y cuánto de esto tenía que pasar por el destino. Entonces hay algo de ese tratamiento de la ficción y la realidad que es lo que me interesa a mí como investigadora, pero también me interesa exponerle al público ese lugar de duda entre lo que es ficción y lo que no es, que es un poco como uno cuenta las cosas.